Es un derecho donde todas las personas deben tener equivalentes condiciones de vida. Es que todas las personas tengan los mismos derechos y también tengan las mismas oportunidades para mejorar la calidad de vida. Tengamos el mismo respeto, tanto niños, jóvenes, adultos y que tengamos más oportunidades. Que nadie sea juzgado por su raza, su sexo ni por su clase social, sino que todos tengamos las mismas condiciones. Es el derecho que debemos tener, hombres y mujeres, de tener un empleo digno y en las mismas condiciones laborales, incluidas las salariales. Aspirar a una sociedad con integración, superando estereotipos, género, raza, clase. Tengamos derecho a la salud, a la educación, a una vida digna y al trabajo también. Es tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, sin importar nuestras diferencias físicas o condiciones. Derecho a la salud, a la educación, a desplazarnos, a expresarnos libremente. Oportunidad para todos. Todos debemos ser protegidos iguales. Los mismos derechos civiles y políticos, que no se nos vean vulnerados. Es individuo ciudadano sin exclusión. Tener las oportunidades para todos y generar calidad de vida. Eso es igualdad. Eso es la igualdad. Eso significa la igualdad. Eso es igualdad. Eso es igualdad. Eso es igualdad. Eso es la igualdad. Eso para mí es igualdad.